No hay que perder las viejas costumbres, y sí, empezamos nueva etapa, pero regresan las secciones clásicas del canal y hoy tenemos retroanálisis. Ojo, esto es maravilloso, puedo hacer así y coger de lo que vamos a hablar hoy, que es Resident Evil Gaiden. Uno de esos juegos que no debió existir y es la única forma de definirlo. Un absoluto fracaso en términos de ventas, un absoluto fracaso en términos de calidad y un absoluto fracaso para la franquicia Resident Evil. Normalmente se habla mucho de cuál es el peor juego de la saga Resident y yo creo que podríamos decir que el peor juego de toda la saga incluso peor que títulos como Umbrella Cores podría ser Resident Evil Gaiden. Pero ojo, malo es de cojones, pero no deja de ser un título bastante interesante y una entrada muy interesante dentro de la franquicia. Y los motivos os los quiero contar hoy aquí, porque Resident Evil Gaiden es una santa y reverenda mierda, pero aparte de eso es un juego bastante interesante, como nace y también deciros por qué se ha convertido en uno de los juegos más difíciles de encontrar y más caros de todo el catálogo de Game Boy Color, así que vamos al lío. ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva. Vende todo aquello con lo que ya no juegas, consolas, PCs, componentes, accesorios y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo. Y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso retroanálisis. Y retomamos por fin, poquito a poco ya vamos volviendo a darle forma a las viejas costumbres, como digo. Bueno, y vamos a hablar de esto que tengo aquí. No sé si llamarlo joya o absoluta basura. A ver, me estoy pasando un poco con el juego, las cosas como son. Estoy exagerando también mucho, pero es verdad, el juego es regulinchi, ¿vale? Tiene sus datos de interés y tiene sus cositas. Y ya sabéis cómo hacemos aquí los retroanálisis en esta sección. A mí me gusta hablar un poquito del desarrollo, de cómo fue, que es lo más interesante yo creo de Resident Evil Gaiden, ¿no? De cómo surge este proyecto y cómo acaba siendo una realidad. Y sobre todo porque es el fruto de un fracaso. Es que no hay mucho más que decir. Es el fruto de un fracaso de Capcom al intentar hacer un proyecto demasiado ambicioso como para convertirlo en una realidad. Una realidad tangible. Y de ahí surge la idea de crear otro tipo de juego que acabó siendo esto, Resident Evil Gaiden, ¿no? Bueno, aparte de eso ya sabéis, me gusta contaros un poquito experiencias y demás. Sobre todo porque tengo una anécdota con Resident Evil Gaiden bastante curiosa que quiero contaros de aquí. Y nada, pues vamos a empezar por el principio. No creo que este vídeo sea demasiado largo ni que dure como suelen durar los retroanálisis. Porque realmente no hay tanto que decir de Resident Evil Gaiden como videojuego. Pero sí sobre su desarrollo. Yo creo que aquí es donde está lo más interesante. El desarrollo de Resident Evil Gaiden es curioso cuanto menos. Fue un juego que se llevó a cabo por el estudio M4 de Capcom, ¿vale? O sea, quiero decir, no estudio ni terciario ya en este caso, ¿no? Pero la ambición de este proyecto no era dar como fruto Resident Evil Gaiden. O sea, esto surge porque no podían hacer lo que querían hacer realmente. Creo que seguramente la gran mayoría lo sabéis, los que sois fans de la saga seguro. Y si no, pues os cuento que en un primer momento Capcom quería llevar Resident Evil a todas partes. Y cuando es a todas partes, incluye también a la consola portátil más vendida del mercado por aquel entonces, que era Game Boy. Capcom era demasiado ambiciosa. Y la verdad, las cosas como son. Capcom es una de esas compañías que siempre ha conseguido sacarle el máximo a los hardware. Y ahí está Resident Evil 1 Remake, ¿no? Por ejemplo, en GameCube, que a día de hoy lo ves y piensas, ¿pero cómo va a tener este juego 20 y pico años? Pues es que los tiene, ¿no? Pero porque Capcom es así. Ahí tenemos el Re-Engine, ¿no? Y juegos de los que mejor se ven a día de hoy son los Resident Evil actuales. Los Resident Evil 4, Village, etc. Capcom siempre ha estado, pues eso, a la vanguardia técnica. Las cosas como son. Y también tenemos, por ejemplo, Resident Evil Revelations en Nintendo 3DS. Que probablemente sea el juego con mejor apartado técnico de todo el catálogo. Y fue un juego que salió al principio de la vida del sistema. O sea, alucinante lo de Capcom. Esa ambición la han tenido siempre. Y hay veces que no ha salido bien, ¿vale? Y alguno de los proyectos cancelados fue, por ejemplo, intentar portear, ojito a esto, el primer Resident Evil. PlayStation 1, Saturn, PC, ¿vale? El primer Resident Evil a Game Boy Color. Esa era la idea de Capcom. Llevar un título que personalmente creo que era imposible. De hecho, hay una beta que se puede jugar. La podéis jugar en emulador y demás para probar cuál era el proyecto. Pero claro, era muy complicado y muy ambicioso llevarlo. Porque no estábamos ante un juego con un sistema, en este caso, ¿no? Con un procesador en tres dimensiones. Que nos pudiese, de alguna forma, crear un entorno en tres dimensiones. Y claro, los planos fijos de Resident Evil, muy bien, ¿vale? Eso lo podías recrear. Una Game Boy Color, al final, pues una perspectiva y demás. Es un fondo pre-renderizado, como bien sabéis. Sin embargo, ¿el gran problema dónde estaba? El gran problema estaba en conseguir que los campos de profundidad y las perspectivas fuesen algo lo suficientemente tangible, entendible y, bueno, claro, como para que el jugador pudiese moverse con comodidad por el escenario. El problema es que, al no tener un procesador para crear modelos en tres dimensiones, evidentemente, como es Game Boy, pues los personajes tenían que ser sprites. Y el problema es que, para crear esa sensación de profundidad, de distancia y demás con los personajes, los sprites tenían que estar todo el rato rescalándose a medida que se acercaban o se alejaban de la cámara. Con un modelo 3D, simplemente el modelo avanza por el escenario. Si se aleja de la cámara, pues ya estás, alejado de la cámara. Pero en un sprite, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que eso no se puede hacer. Tienes que crear un sprite para las diferentes distancias y, claro, que todo cuadre en la escena y que sea, como digo, entendible, que sea legible, ¿no?, para el jugador. Y eso no se pudo llevar a hacer. O sea, se pudo llegar a hacer un proyecto que, efectivamente, pues estaréis viendo de fondo, que más o menos tenía su aquel y que, joder, que tú lo ves y aunque sea un burruño, realmente dices, hostia, aquí había una intención gorda, aquí había tal. Y sí, Capcom invirtió bastante en poder llevar ese Resident Evil a Game Boy Color. Pero por el camino se dieron cuenta de que eso no era posible. O sea, no era posible. El caso es que no aprendieron tanto porque luego, con el paso de los años, volvieron a intentarlo otra vez. Resident Evil 2 para Game Boy Advance. Que esto ya sí que sí, es una cosa que, oye, pues se podía plantear, pero por limitaciones de cartucho, de espacio y demás, pues como os podéis imaginar, si ya hubo problemas para portear el juego a Nintendo 64, tú imagínate un cartucho de Game Boy Advance. Pues eso, ¿vale? Mil movidas y cosas que Capcom no se da cuenta hasta que se da de hostias contra la pared directamente. Bueno, eso pasó con Resident Evil 1 en Game Boy Color. Hasta que llegó Capcom y dijo, oye, esto no, esto no, esto no es viable, esto no podemos hacerlo. Así que, bueno, vamos a hacer un Resident Evil, igualmente. Vamos a hacer un Resident Evil para Game Boy Color. Así que tiraron el proyecto por completo, se dieron cuenta que el tema de los planos fijos y las cámaras fijas, que es la esencia de Resident Evil más pura, pues no era viable portearlo como tal a una Game Boy Color. Y decidieron cambiar por completo, tirarlo todo y empezar un juego desde cero. Y así es como surge Resident Evil Gaiden, ¿no? Como un proyecto que nace de un fracaso de Capcom y que fracasa en sí mismo por ser un juego que no consiguió para nada replicar, digamos, las bases, las sensaciones o la esencia de lo que es la franquicia Resident Evil o de lo que habían conseguido hasta aquel momento los Resident Evil clásicos. Recordemos que este juego estaba en 2001, ¿vale? O sea, quiero decir que ya está avanzadito, que Capcom está a punto de sacarte un Resident Evil remake y por otro lado en Game Boy Color tenías esto, ¿no? Y bueno, pues un título que se alejaba, como digo, mucho de esas bases, ¿no? ¿Por qué? Porque esas limitaciones no permitían tener esos planos fijos y esa sensación de terror. El audio, pues la calidad del audio, como entenderéis, no permitía crear una banda sonora con esos matices musicales, con esos timbres tan particulares. Bueno, pues crear una música en 8 bits con dos canales de audio, como entenderéis, pues no daba para mucho. Entonces, crear un ambiente de terror así tampoco era fácil. Así que, bueno, ¿qué es lo que hicieron? Pues crear un título con vista cenital. Y ya está, y dejarse de movidas. Y además un título con vista cenital que, como digo, se alejó bastante de la fórmula clásica de Resident Evil. ¿Por qué? Pues porque evidentemente al cambiar la perspectiva ya había muchas otras cosas que tenían que cambiar. Y se les ocurrió una genial idea, entiendas el sarcasmo, ¿vale? Cuando digo genial, para dar pie a la tensión en los combates, ¿vale? Para no hacer, pues, un juego de disparos en vista cenital y demás, ¿no? Se les ocurrió un sistema de combate único para este título, para crear esos enfrentamientos contra los enemigos, con los zombies, etc, etc, que de alguna forma pudiese llegar a crear tensión. Y se inventaron, pues, eso que habéis visto ya muchas veces. Cuando tú atacabas a un enemigo, ¿vale? Salía un punto de mira en el que seleccionabas al enemigo que querías atacar, disparar en este caso. Y, bueno, pues, había como una especie de combate por medio turno, podemos decir, en el que veíamos al enemigo o enemigos frente a nosotros, esos sprites que poco a poco se iban acercando a nosotros. Y debajo teníamos una barra, ¿vale? Una barra en la que había una sección coloreada a la que teníamos que, de alguna forma, atinar, ¿vale? Porque teníamos en todo momento una barrita que se iba moviendo de izquierda a derecha y teníamos que pulsar el botón cuando coincidiese la barrita que se va moviendo con la parte coloreada. Eso es la precisión. Cuanto más nos acercásemos al centro de esa barrita coloreada, pues, más daño haríamos al enemigo, más precisión tendríamos. Y, claro, pues, cada arma, que esto, pues, tienes un punto de interés, pues, tiene su rango, ¿no? Hay armas que te permiten un mayor rango de fallo, otros menos y demás. Y luego está el cuchillo, ¿vale? Que es cuando te quedas vendido, que es prácticamente siempre, porque yo no sé qué les he... O sea, el tema survival horror, escasez de munición, de recursos y demás, al pie de la letra. Literalmente al pie de la letra. Este juego escasea muchísimo la munición, pero también porque es muy fácil fallar la munición. Además, es un juego que, tengo que decirlo, jugarlo emulado complica mucho las cosas. Porque, lo creáis o no, el input lag en un segmento jugable como es el combate en Resident Evil Gaiden, se va bastante a la mierda. Te puedes acostumbrar, como a todo, pero se va bastante a la mierda. Es un juego que hay que jugar encima en una Game Boy. O sea, quiero decir, si quieres realmente afrontar la experiencia que te propone y no quedarte vendido a los tres minutos de juego, lo suyo es jugarlo en una Game Boy. Pero claro, ¿qué es lo que le pasa a Resident Evil Gaiden? Que es imposible conseguirlo a día de hoy. Es imposible conseguirlo a día de hoy. ¿Por qué? Porque este juego fue tan regulero y tan malo que, efectivamente, cuando salió al mercado, no vendió nada. De hecho, es un juego y un proyecto muy raro porque, fijaos lo curioso, este juego salió primero en Europa, luego en Japón y luego en América. Que eso es muy raro que suceda. Pero es que no tenían ninguna fe en este proyecto. Y no me extraña. No es para menos. Y además un título que, para colmo, se descanonizó. Durante un tiempo, este Resident Evil fue canon en su historia. Y luego decidieron que iba a dejar de ser canon. ¿Por qué? Porque los acontecimientos de este juego, y ahora os lo cuento, porque esto también me parece súper interesante, iban a casar con los acontecimientos de Resident Evil 3.5, lo que fue la beta de Resident Evil 4. Sin embargo, como Resident Evil 4 acabó por cambiar su historia y sus mecánicas y sus muchas movidas, pues hubo que descanonizar este juego. Y desde entonces ya no es canon. ¿Por qué? Porque en este juego pasa algo al final que vincularía con lo que a Leon le iba a pasar en Resident Evil 3.5. Y ahora os cuento un poquito de todo esto. Pero hablemos un poquito de la trama. No hay mucho que contar. No hay prácticamente nada que contar. Algo que sí que trae interesante este juego es, aparte de Leon, otra vez, ¿vale? Aparte de Leon. Es que sí que nos permitió jugar con Barry Barton. Y efectivamente, pues, estaban, pero completamente convencidos de acabar con Umbrella y demás. Y bueno, pues descubren un barco, un crucero, un... Sí, un crucero podemos llamarlo. Que se llama Starlight. Que va un poquito a la deriva. Y que resulta que ha habido un brote de un virus en el Starlight y demás. La historia no tiene mucha más chicha. Nos vamos encontrando con algunos personajes, digamos, interesantes. Hay un pequeño plot twist que es verdad que mola un poco. Y tenemos una nueva especie de Tyrant, ¿vale? Tenemos un nuevo Tyrant que solo apareció en este juego. Que le salen tentáculos así como del abdomen y demás. Todo muy curiosete. Y no tiene mucho más. Las mecánicas de juego son muy simples. Encontrar llaves, abrir puertas, encontrar munición. Eso sí, es un juego que además la munición y todo este tipo de recursos, la vida, las hierbas y demás, están súper escondidas. Y a veces aparecen, pues yo qué sé, chequeas, rollo objetos secretos en Pokémon, ¿sabes? Chequeas una esquina y resulta, oh, has encontrado munición y tal. Pero es verdad que, oye, se consiguió crear una ambientación que no estaba del todo mal. La banda sonora se aleja de transmitir una atmósfera de terror. Lo intenta, ¿vale? Lo intenta con sus limitaciones. Pero está bien, ¿vale? Es algo salvable. Es un juego que puede llegar a estar entretenido y demás. Pero sin más, ¿vale? O sea, quiero decir, es una mecánica de combate que se hace pesada con el paso de las horas. Se hace muy pesada porque se hace muy repetitiva. Es un juego en el que los entornos no tienen demasiada atención al detalle. Es fácil perderse o desubicarse. Hay muchos enemigos, demasiados enemigos. Muchos más de los que deberían un juego de este tipo. Gráficamente es un juego muy sencillito, muy simple. Las animaciones, bueno, es verdad que la de los combates hay algunos sprites y diseños que están guapos. Y la historia, como digo, es sin más. El único punto interesante aquí es precisamente esto. De lo que os quiero hablar ya para ir terminando antes de contaros alguna anécdota personal. Y es que, sí, este título termina con, y lo voy a decir, no pasa nada. Con Leon infectado, ¿vale? Hay una especie de cliffhanger al final del juego en el que vemos que Leon se ha infectado con uno de los virus. Bueno, debido al Tyrant, ¿no? A este Tyrant del que os hablo. Leon termina el juego con una infección de este virus infectado. Y por eso Resident Evil 3.5, lo que iba a ser Resident Evil 4 en un primer momento, continuaba con un Leon que tenía alucinaciones, que tenía delirios, aparecía el hombre del gancho y todo este tipo de cosas, esos fantasmas y demás. Y precisamente la historia iba a continuar con Leon infectado. Precisamente porque al final de Gaiden se infecta. ¿Qué pasa? Pues que ese proyecto, como bien sabéis, acabó transformándose mucho y Resident Evil 4 acabó siendo un juego muy distinto en muchos términos y sentidos. Y claro, la historia se cambió. Por lo tanto, Leon ya no estaba infectado. Por lo tanto, este final no podía ser canon. Así que esto, a la puta basura, dijo Capcom. Esto ya no es canon. Esto ya no. Como yo le digo a mi amigo Mario, ¿no? Con Star Wars. Que si el canon tal, que dice, esto es del antiguo canon, esto no sé cuánto. Y yo siempre le digo, esto es del Antiguo Testamento, ¿no? Le vacilo mucho con eso. El Antiguo Testamento. Bueno, pues este juego es del Antiguo Testamento. Resident Evil, ¿vale? El antiguo canon. A día de hoy está descanonizado. Pero sí, tiene su punto de interés. Básicamente porque creo que es un juego que... Oye, nace de una ambición que no se pudo llevar a cabo. Pero sí que creo que además, bueno, es un juego particular y distinto dentro del catálogo de Game Boy Color. Y que al final es una iteración de Resident Evil en Game Boy. Que eso, joder, tiene su mérito, tiene su aquel. El juego no tiene demasiados puntos de interés. No es un juego brillante, no. Es un juego muy mediocre. Es un juego, pues, para pasar el rato. Si te gusta mucho Resident Evil y si no, no te recomendaría jugarlo. O sea, como fan de Resident Evil y como punto de interés histórico y todo este tipo de cosas. Sí, puede molar, ¿vale? A nivel curiosidad, a nivel investigación, te diría. Pero no creo que sea un juego que te diría, no, juégalo, este es un juegazo, te lo recomiendo. No, o eres muy fan de Resident Evil y realmente quieres probar todos los juegos y jugar a todos los juegos. O es un título del cual te diría, pues, no merece la pena gastar el tiempo en... Pruébalo, cinco minutos y ya está. Y ya lo... Es que lo que vas a ver en cinco minutos, lo has visto todo. No tiene más. Lo has visto todo. Eso es todo. Así que, bueno, pues, eso es Resident Evil Gaiden. Un proyecto fracasado que fracasó. Un fracaso al cuadrado. Y nada, yo por mi parte, es un juego que, joder, en su día... Yo no lo tuve, ¿vale? Yo no tuve Resident Evil Gaiden en su día. Y yo recuerdo verlo en las revistas de la época y decir, hostia, Resident Evil en Game Boy Color y demás. Y recuerdo querer ese título, pero es que recuerdo que no estaba en las tiendas. O sea, yo me acuerdo de las revistas, ¿vale? En las hobby consolas y demás. En la Nintendo Acción, los catálogos que había por el final de las páginas del Game Boy Color, del Centro Mail y de otras tiendas en otras revistas. Y recuerdo verlo y quedarme loco porque yo era muy fan. Ya lo he dicho muchas veces. Bueno, era y soy muy fan de Resident Evil, ¿no? Y el tener un Resident Evil en Game Boy, hostia, eso era una cosa muy loca. No tenía ni puta idea de cómo era. Porque la única referencia que yo tenía de que había un Resident Evil en Game Boy Color era ver esto en una revista, en el catálogo de Centro Mail de una revista. Pero yo quería ese juego porque era Resident Evil en Game Boy. No tenía ni idea. Esto nos pasaba mucho en la época, ¿no? Sobre todo con estos títulos, como por ejemplo el Perfer Dark de Game Boy Color, o el Aves Odyssey de Game Boy, este tipo de juegos que eran como ports o versiones de grandes sagas de consolas de sobremesa que tenían esa versión reducida en Game Boy, pasaba mucho que a veces no sabías cómo era y te gustaba mucho, te lo comprabas, o te lo compraban, mejor dicho, y descubrías que era un sueño frustrado directamente, ¿no? Bueno, yo no pude descubrir eso. No llegó ese día porque es verdad que yo en un momento dije quiero este juego, tal, tal, tal. Llegó el momento en el que convencí a mis padres y no apareció el juego. No apareció el juego, no estaba en las tiendas. Y ese es el otro gran fracaso. Y curiosamente, un juego que es muy regulero, un juego que Capcom tuvo cero fe en él y que realmente por lo que es como videojuego no debería valer demasiado, pues la escasez del título, lo poco que se vendió y las pocas copias que existen y que se conservan a día de hoy han hecho que esto sea uno de los juegos más caros de todo el catálogo de Game Boy Color. Ni más ni menos. Bueno, una puta locura, una puta locura, pero es que esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. En fin, gente, esto es todo. Resident Evil Gaiden, un juego que no debió existir, pero existió. Un juego que debió ser otra cosa, pero no fue. Y un fracaso que volvió a fracasar. Así que, bueno, está interesante, cuanto menos. Echarle un ojo, echarle un vistazo, aunque habréis estado viendo imágenes. Es que no tiene más. Es que no tiene más. Pero sí que tiene ese, no sé, ese puntito casi de morbo, ¿no? Por descubrirlo, por probarlo. Pero ya te digo, si no eres fan de Resident Evil y no lo has jugado y por lo que sea te ha llamado la atención, casi mejor que no. Que por cierto, ya os decía antes, el peor juego de la saga. No, eso realmente, el peor juego de la saga es Resident Evil 2 The Game.com. Que si queréis saber un poquito de ese juego, de esa versión de Resident Evil 2 para esa consola de Tiger, Yo hice un gameplay aquí en el canal hace un par de años y os aseguro que eso es otra historia. Madre mía, tú. Madre mía. En fin, gente, que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. Adiós. 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 Adiós.